Oye, esta canción es para todos mis blanquitas Que tienen ese bombe, ese culo Gino Green Dale, pa'lante Lo que esperaba, canta la serie, dale Ella es bacana, yo te lo aseguro Tiene un flow, co-co-lo, co-co-lo, co-co-lo Fuera de coro Pero lo bonito es que es blanquita con culo Ella es bacana, yo te lo aseguro Tiene un flow, co-co-lo, co-co-lo, co-co-lo Fuera de coro Pero lo bonito es que es blanquita con culo Blanca con culo, blanca con culo Blanca con culo, blanca Blanca con culo, blanca con culo Blanca con culo, blanquita Blanca con culo, blanca con culo Blanca con culo, blanca Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita Ella tiene la carita rosadita, ella se pinta aunque sea bonita Mami yo quiero que tú seas de la sanita, porque me encanta tu piel blanquita Y yo quiero que no tomemos un trago, yo sé que me dijiste que tú vives en Santiago Guava, ja con bonbon, porque no tengo carro Te voy a esperar en el monumento dándome un trago Y yo sé que tú eres bonita, y tu aroma cualquiera conquista Con razón lo de materialita, a mí me encanta tu nalguita blanquita Tiene el pico bueno como la de guachipita, ese culo brilla más que el sol cuando pica Tú tienes que ver esa mamacita, con ese nalgatorio cualquiera quiere cita Es una tipa que te entera, tiene cuarto y jovencita Mami dámelo y yo le voy a dar que pita, culo importante con valor monetario Si yo fuera el propietario tuviera mi salario, porque yo sé que tú eres bonita Y tu aroma cualquiera conquista, con razón lo de materialita A mí me encanta tu nalguita blanquita Ella es bacana yo te lo aseguro, tiene un flow Cocolo cocoló cocoló Coocolo cocoló 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 Fuera de coro, pero lo bonito es que es Blanquita con culo Ella es bacana yo te lo aseguro, tiene un flow Cocolo cocoló 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 Fuera de coro, pero lo bonito es que es Blanquita con culo Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca. Oye mira esa blanquita, tremendo culo, hojas azules y pelos rubios. Mami que volar, dime todo eso es tuyo, papi picky english so you know I wanna do you. Chicas dicen por ahí que estas soltera, independiente no anda con cualquiera. Te gusta bailar y tomar mamahuana, a mi me gusta juiciar y fumar marihuana. Blanquita, mama, dominicana, don dinero que se rodó con pana pana. Quédate conmigo este fin de semana, vivo en Miami, presidente se llama Obama. Mama, conmigo no hay problema, billete hay que sobra, se olvide lo que quieras. No te prometo, pero si te lo juro, primer chance que me de, te voy a partir culo. Ella es bacana, yo te lo aseguro, tiene un flow co-co-lo, 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 co-co-lo. Fuera de coro, pero lo bonito es que es blanquita con culo. Blanca con culo, 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 blanca. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita Oye, esta canción se la dedicamos a todas las blanquitas con culo Ahora, no quiero que las negritas y las mulatikas y las chinas y todo el mundo se van a confundir Aquí no hay discriminación, aquí le damos para abajo a todo el mundo Pero la blanquita con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo Villano San, don dinero a los Fokke Music, Jereda Music y a mi socio a Ceri Bon Bon Productions, de Francia a Santo Domingo, a Miami, a Nueva York Aquí hay lo que hay y lo que viene por ahí a la buena o a la mala Palanti, nadie vale este elefante